...elegido por unanimidad, coordinador general de Izquierda Unida, el compañero Cayo Lara. Cayo Lara revalida su liderazgo. El coordinador general de Izquierda Unida ha sido reelegido hoy por unanimidad en la décima Asamblea Federal como líder de la formación para los próximos tres años. De este conclave sale una izquierda unidad dispuesta a convertirse en una alternativa real de gobierno. Sale una izquierda unida más feminista, sale una izquierda unida más ecologista, sale una izquierda unida más republicana, sale una izquierda unida más cohesionada y más sólida probablemente de las izquierdas unidas que hemos tenido a lo largo de los tiempos. Ya hoy nadie va a hablar más de izquierda hundida. Aquí tendrán que hablar de izquierda unida con mayúsculas abiertas, seguir construyendo la izquierda unida con mucha más gente. Esta es la Siriza española, no hay que buscar otra Siriza, esta es nuestra Siriza. Para ello Lara ha animado a los militantes de la coalición a empezar a trabajar mañana. Nosotros y nosotras sabemos que es imposible construir el socialismo en el siglo XXI, pero como sabemos que es imposible, lo vamos a construir. No os quepa ninguna duda. Y lo vamos a construir trabajando mañana al tajo, mañana a las movilizaciones, a las mareas, a la alternativa, a los ayuntamientos, a las diputaciones, donde estemos, esperemos que algún día se acabe con las diputaciones. A las comunidades autónomas, al Parlamento de España, a llevar iniciativa alternativa permanente. El coordinador general de Izquierda Unida ha conseguido el doble del respaldo que logró hace cuatro años. Esta vez llega con un objetivo concreto, conquistar el poder.